Desde este jueves 30 de noviembre y hasta el próximo 9 de enero de 2024, el transporte público funcionará hasta la 1 de la mañana. En Parques del Río, la Secretaría de Movilidad programó el cierre vial de la calzada occidental de la avenida regional entre las 6 de la tarde y las 4 de la mañana. Tenemos todas nuestras capacidades dispuestas para la atención de toda la comunidad, los visitantes que vamos a tener en la ciudad, que vamos a tener entre 7 y 8 millones de visitantes, para los alumbrados principalmente. En lo que tiene que ver con el ingreso de vehículos al Cerro Nutibara y el Pueblito Paisá, se permitirá el ingreso de vehículos tipo Bucetón, quienes podrán ingresar hasta la parte alta para dejar pasajeros. Una vez culmine el descenso de personas, deberán salir por la calle 30A. Tenga en cuenta que no se permitirá el ingreso de Chivas al cerro, mientras que los taxis podrán subir para descargar pasajeros y de inmediato deberán salir por la calle 33. La ciclorruta solo prestará servicio hasta el mediodía. En el barrio Conquistadores, obviamente, que es un sector que se ve muy afectado por el estacionamiento regular, tenemos dispositivos para un control al ingreso regulado de este barrio, para que tengamos controles adecuados de estacionamiento y recorriendo dentro del barrio, para darle tranquilidad a esta comunidad que se afecta mucho en temporada de Navidad. En los corredores de mayor afluencia se habilitarán pasos seguros para los peatones, comprendidos de semáforos, reductores de velocidad y agentes de tránsito, para permitir la llegada de quienes visitan los alumbrados tanto en el río como en el pueblito paisa. Tenemos ya los dispositivos y las vías establecidas para estacionamiento de Chivas y buses de turismo, tenemos celdas de estacionamiento regulado habilitadas, tenemos en el sector occidental de parte del río 191 celdas habilitadas y en el sector de alumbrados tenemos otras 245 celdas temporales por Navidad que van a ser habilitadas para el estacionamiento de todos los vehículos. En puntos como el edificio EPM, la avenida Bolívar y Caraboba, además del Hospital General, se implementarán 245 celdas adicionales de las zonas de estacionamiento regulado entre las 5 de la tarde y las 12 de la noche.